Y ahora con Van Rural les vamos a presentar al nuevo entrenador del Club Social y Deportivo Municipal. En la década de los 90 el fútbol mexicano presenció el nacimiento de una de sus leyendas. Un diablo mayor que sin duda alguna fue un depredador de área, José Saturnino Cardoso. Nunca me imaginé que podía haber llegado a México, haber jugado en Europa, haber estado en Chile, regresé a Paraguay un año y medio con Olimpia y de repente apareció esa oportunidad de venir a México con Toluca y la verdad que aquí estamos. Corría la temporada 1995-96 y en las filas del equipo Toluca un joven paraguayo comenzaba a figurar ante lesiones y poca actividad, que fue superando en base a su técnica y olfato de gol. Con tan solo 19 goles en sus primeros 5 torneos, pensó en abandonar a los diablos ya que el equipo buscaba la salvación del descenso, objetivo contrario de Cardoso, quien buscaba el campeonato mexicano. Cuando llega el profe Mesa me dio mucha confianza porque el primer día me dijo que yo iba a ser titular con él, que estaba esperando que yo me recuperara y que yo iba a ser titular con él y que inclusive iba a pelear el título de goleo. Yo dije, este señor está loco, con todo respeto al señor Mesa. Dije, está loco, toda la entrenadora que me tiene no me hace jugar y el que de repente llega me dice que yo sin conocerme me dijo que iba a jugar. Sin embargo, el tiempo lo premió con 4 campeonatos de liga con Toluca, 4 títulos de goleo individual, una final de Copa Libertadores con Cruz Azul, inmortalizándose como uno de los mejores jugadores extranjeros que ha llegado al fútbol mexicano, donde marcó 249 goles que lo convirtieron en el máximo goleador de la historia de Toluca y cuarto de la liga MX. Hay muchos goles, pero lógicamente me quedo con algo que le hicimos a la América porque primero la gente disfrutó mucho y siguen disfrutando, entonces me quedo con ese gol. El delantero guaraní impresionó al mundo del fútbol cuando el hambre de romper récords parecía insaciable. Sus 43 goles en liguillas lo llevaron a ser el máximo goleador en fase eliminatoria y jugador con más goles en series finales con nueve. Fue una historia muy importante en mi carrera y Toluca siempre va a ser un club, una institución de lo más respetable para mí, por todo lo que hizo esa gente hacia mi persona y a la vez a nivel profesional. Sin duda alguna, José Saturnino Cardoso es el diablo mayor al convertir en un infierno las áreas enemigas del fútbol mexicano, inmortalizando su nombre con el grito de Gol. El jueves municipal confirmó a José Saturnino Cardoso como su técnico para la campaña 2021-2022. El guaraní es sin lugar a duda el extranjero más rentable que ha jugado en la liga mexicana, siendo cuatro veces goleador con Toluca y varias veces campeón. Como técnico, el príncipe guaraní, o el diablo mayor, dirigió a la Olimpia de Paraguay del 2006 al 2007. Luego en el 2009 fue asistente de Indios. 2009-2011 vuelve a la Olimpia. 2011-2012 en Querétaro, en México. 2012 vuelve a la Olimpia. 2013, esportivo luqueño. Del 2013 al 2016 dirigió a Toluca. Luego, Chiapas. En el 2017 al Puebla. Luego, también al Veracruz. Y en el 2018-2019 a Guadalajara. Y ahora, llegará a Guatemala. Y es la figura más preponderante que ha llegado al fútbol chapín. Al volver a la pausa, tendremos una entrevista 360 con Kevin Cordón. Eso y más. Ya volvemos.